La playa Aquí sí sale la playa Mientras usted está hablando Entonces yo le hago como un paneo a la playa Bueno, espere, espere, yo termino Una grabacioncita aquí, le pongo música a esta, pero la otra, pero acuérdate que no hable porque entonces, mira, me hace un paneo hacia la playa, miren. Y habla de las playas. Y habla de las playas.